Totalmente, pero porque yo creo que el hecho de que las mujeres nos vayamos deconstruyendo hace que modifiquen, el deseo se modifica. A lo mejor te gustaba un tipo de hombre, pues el empotrador, el macho alfa, no sé qué, y cuando te empiezas a dar cuenta de lo que eso significa y de las implicaciones que tiene en tu vida y en la vida de los demás y en esta sociedad, tu deseo se va modificando también y te empiezan a interesar otras cualidades que no eran las tradicionalmente masculinas, ¿no? Y además descubres que el sexo es mucho más placentero, mucho mejor, que tiene mucho más que ver con, pues, a ver, a mí me gustaba mucho una frase que nos decía un amigo mío que decía, es que para estar con una mujer hay que ser un hombre de verdad sin miedos y sin complejos, ¿sabes? No tener miedo a la sexualidad de la mujer. Claro, nos lo decía un amigo que es gay. Pero sí, él lo que quería decir yo creo un poco era, el problema de estos hombres es que se sienten probablemente, porque están muy acostumbrados a no ser cuestionados, a no ponerles límites, no toleran la frustración, no toleran el no, no toleran el que le digas, no, mira, así no me gusta, ¡ah! ¡Drama! A nosotras, a las niñas, nos enseñan a obtener placer en el placer del otro. Sin embargo, a los niños solo les enseñan a obtener placer desde su placer. Los hombres comprenden muy bien lo que es el consentimiento cuando les acercas un dedo al culo. Es así, y es verdad, y es el drama. Lo llaman, ¿no? Claro, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, es una cosa absurda. Claro, no, pero es una falta de respeto total. O sea, si a ti te parece una invasión que el sexo anal, ¿no? No lo quieres, ¿por qué quieres ejercerlo con...? Porque vamos, ahora mismo eso es hasta el orden del día, ¿no? Todos los hombres y por la influencia de la pornografía quieren tener sexo anal. Nos querían hacer creer, o nos han hecho creer toda la vida que el putero es ese ser medio asquerosillo, solo, que va a los puticlub por cariño, viejos verdes, asquerosos, pero no, no es cierto. El putero es el político, lo hemos visto en la trama Gürtel cuando hemos escuchado las conversaciones de políticos hablando de celebrar los tratos en el puticlub con festines de putas, con volquetes, dicen de putas. El putero es el presentador de la televisión, el putero es el arquitecto, el putero es el currito, el trabajador, porque siempre hay mujeres para todos y para todos los bolsillos. El perfil del putero, a ver si nos creamos, es ser un hombre machista. Ese es el único perfil del putero, es que no hay perfil del putero, no hay perfil del putero, pero lo que sí hay es el perfil de la mujer prostituida. Ese sí que es un perfil. Ese sí que es un perfil y ese perfil tiene que ver con la vulnerabilidad estructural de las mujeres, pero también tiene que ver con el racismo y tiene que ver con el clasismo, porque son las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, las mujeres inmigrantes que hemos condenado a la precariedad más absoluta porque están expulsadas de nuestra legalidad. Pero es que las mujeres creo que lo que tenemos que plantearnos es que los puteros son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros primos. Y a ver, porque la mayoría de la gente no ahonda, pero casi todos los hombres han consumido prostitución, los jóvenes, casi todos han consumido prostitución o si no han consumido prostitución han estado en entornos en los que han estado en un puticlub, han celebrado no sé qué en un puticlub. Efectivamente, que tampoco nos vale. Y además tiene mucho que ver con la pornografía, porque de lo que la gente no habla, cuando los chavales entran en la pornografía a partir de los 10 años, lo hacen a través de sus dispositivos móviles y gracias a los geolocalizadores de los móviles, si tú entras en una página porno, saben dónde estás, estás viendo un vídeo y se abre al lado de un chat una ventana que te dice quieres hacer realidad esta fantasía a 300 metros, pincha aquí te llamamos. Y las mujeres en situación de prostitución ya nos lo están contando, claro que sí, van a los pisos de prostitución chavales menores de edad, con la paga, entre todos, cada fin de semana se pagan para que uno se vaya de putas, sin ningún control. Entonces el porno es una fábrica de puteros.